¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Ahora sí, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución. ¿Qué es como leerle la cartilla? ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. ¿Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México, a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena con todo respeto al gobierno de Canadá, o sea, parece que este estado asociado, juntos? ¿Cuál sería el origen, entonces, presidente, de esta acción conjunta? Es que ellos quisieran tener injerencia en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Pero dijo que esto no era del embajador, sino de quién sería… Es el Departamento de Estado. ¿Del Departamento de Estado, entonces? Sí, y la carta la hace él. ¿Es una pausa en el diálogo con el embajador o es una pausa a la relación bilateral México? No, la relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país. Sí, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa.